¿Qué es el programa InterEnvión? Es una actividad originada por la Secretaría de Desarrollo Social, que consiste en juntar hoy todas las sedes de envión que tenemos en el distrito, acá hay nenes de distintos lugares. Son alrededor de 800 ya, cuando nos tocó allá por diciembre tomar la aposta del gobierno había muy poquititos, menos de 40. Es un programa destinado a sacar chicos de la calle, a que vuelvan a las escuelas, a darle contención de todo tipo. Los chicos la verdad que disfrutaron mucho del día y para nosotros es un placer estar cerca de ellos, ver cómo se divierten, cómo de esta manera se los acerca a los centros de atracción positiva, que alejarlos de las esquinas, de la droga, del alcohol, así que estamos muy contentos. Y de cómo verdaderamente estas iniciativas del Estado, articulado entre provincia y municipio, sirven en concreto para que nuestros niños acercarlos al deporte, a la cultura.